Monarcas Morelia dejó la primera victoria de la apertura 2018 en casa, el Estadio Morelos, al derrotar al Santos Laguna 3x1. Los de Roberto Hernández comenzaron con mucha bravura y temple sobre el arco rival. Carlos Fierro y Diego Valdés fueron piezas clave, pues estuvieron participativos de sobra y la defensa santista lo padeció. Jonathan Rodríguez intentó abrir el marcador, pero Sebastián Sosa alejó el peligro de su área y mandó al descanso en ceros para cualquier equipo. En la complementaria, Carlos Fierro respondió mandando un centro perfecto a la cabeza de Ray Sandoval para que el peruano perforara la red de Acevedo y Monarcas Morelia se fuera arriba 1x0 al minuto 61. Al 77, Diego Valdés entró para la ofensiva michoacana y entre jalones y empujones, Fernando Guerrero determinó un penal sobre Miguel Sanzores, mismo que pediría el chileno y con un derechazo impresionante firmaría el 2x0 de la noche. Pero los locales seguirían intentando de sobremanera y ya con el ánimo a tope, al minuto 88 Acevedo cortaría el avance de Diego Valdés, marcando así un penal que cobraría el Yucas Sanzores, mandando el balón al posto izquierdo para hacer así el tercer gol. Sobre el final, Julio Fucho haría el de la honra para que Santos Laguna se fuera con la corona bollada a casa. Ahora, Monarcas Morelia tratará de hacer bien las cosas al enfrentarse a Chivas. ¡Gracias!